Hola virtuosos y virtuosas del canto, el día de hoy te traigo una poderosísima vocalización para mejorar tu colocación. Esta vocalización se va a dividir en dos partes, primero tienes que cantar M y después convertirlo en A, pero tiene reglas específicas que tienes que respetar, si no el ejercicio no va a estar bien realizado. Enseguida te voy a explicar estas reglas. Yo soy Juan Macruz y esto es Juan Mahón Music. Muy bien virtuoso, virtuosa de la música, las reglas son muy sencillas. Vamos a cantar primero con M y después con A, de esta manera. Ahora, cuando abras la boca para hacer el MA, tienes que abrir la boca a todo lo que da, no solamente de manera vertical, sino también de manera horizontal. Para abrir la boca de manera horizontal, lo que tienes que hacer es mantener una sonrisa, es decir, hacer esto. Si mantienes la sonrisa durante todo el ejercicio, el ejercicio va a salir obviamente mucho mejor. Ahora, este es un ejercicio un poco de dificultad intermedia. ¿Por qué? Porque ya tienes que tener cierto dominio sobre la respiración y cierto dominio sobre el diafragma. En el caso de que no tengas este dominio, aquí te voy a dejar unos ejercicios que te pueden ayudar a que logres este objetivo. Esta es una vocalización sin guía, lo cual significa que no hay una voz que te ayude a cantar de manera correcta. El objetivo de hacer una vocalización correctamente es seguir el piano. Cuando haces una vocalización, no hay una voz que te guíe, simplemente tienes que afinarte al piano. Y esta tiene ese objetivo. En el caso de que tú no puedas seguir el piano, afinarte al piano o concentrarte en las notas del piano, te aconsejo hacer el video que te dejo aquí abajo, que es esta misma vocalización, pero con una guía de afinación, es decir, con una voz que te ayuda para ser tu guía. Y cuando te salga ese ejercicio, puedes venir a realizar este ya de manera correcta. No olvides quedarte hasta el final porque te voy a decir posibles problemas a los que te vas a enfrentar, cómo solucionar estos problemas y cómo te aconsejo practicar este ejercicio en tiempo y forma. Vamos a comenzar. Ok, virtuoso, virtuosa de la música, te recuerdo que este es un ejercicio sin guía. Voy a hacer el ejemplo de la vocalización un par de veces y a partir de ahí vas tú solo. Tienes que seguir el piano. Comenzamos. Va, va, solo. Música 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 Muy bien virtuoso virtuosa del canto. Este ejercicio es un ejercicio de dificultad intermedia porque requieres dominar un poquito mejor la respiración y un poquito mejor el uso del diafragma. Música 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 hacer uno de respiración y uno de diafragma antes de realizar este ejercicio y estarías completando tu entrenamiento diario en el caso de que no domines esos aspectos y en el caso de que tú ya domines esos aspectos sin ningún problema puedes realizar este ejercicio si vas llegando a las notas agudas y empiezas a apretar la garganta eso quiere decir que requieres trabajar más tu respiración y más el diafragma la solución sería esa hacer ejercicios de diafragma y respiración previos a este ejercicio ahora como te aconsejo practicar este ejercicio por lo menos lo tienes que hacer una vez al día durante un periodo no menor a 20 días esto si tú lo que quieres ver es resultados tangibles este tipo de ejercicios los realiza un cantante profesional durante varios años incluso llegan a ser cantantes profesionales y todavía los utilizan para calentar antes de una presentación importante o incluso para darle mantenimiento a su voz cuando tú decides ser un cantante tienes que tener en cuenta que no vas nada más a aprender a cantar y a partir de ese momento ya eres cantante tienes que darle un mantenimiento a tu voz generalmente este mantenimiento se logra cuando tú cantas todos los días pero algunas personas prefieren utilizar los ejercicios de este tipo para darle mantenimiento a su voz y al mismo tiempo practicar la técnica y al mismo tiempo si les es posible mejorar entonces este ejercicio lo puedes hacer durante el tiempo que tú quieras me refiero a la extensión en días pueden ser meses pueden ser 20 días puede ser incluso un año y entre más lo hagas mejores resultados vas a presentar muy bien virtuoso virtuosa de la música esto es todo por hoy agradezco como siempre a producciones charma y quien se encarga de hacer las ediciones de todos los vídeos que tú ves en todas mis redes sociales si quieres trabajar algún tipo de producción post producción diseño lo que tú quieras puedes contactarlos a ellos son excelentes como ya lo puedes comprobar en este poderosísimo canal como siempre aquí abajo te dejo todas mis redes sociales recuerda que cada red social tiene contenido exclusivo yo soy juan macruz gracias por ver